La Escuela de Ministerios de Colorado Hola, nosotros somos tus amigos Azul y Oscar Pulito del programa Los Niños de la Red Te invitamos a escucharnos todos los sábados a las 10.30 de la mañana Estaremos aprendiendo sobre la Biblia y pasaremos un tiempo muy especial Recuerda, todos los sábados a las 10.30 de la mañana en esta estación 16.50 AM Radio La Red ¡Te esperamos! Red Evangelica de Denver, Iglesia La Red Somos una familia multicongregacional que Dios está formando Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle En Aurora nos reunimos todos los domingos a la una de la tarde en el 13.231 de East Mississippi Avenue Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org Iglesialareddenver.org ¡Le esperamos! Mi nombre es Víctor Bernal, anfitrión del programa Los Varones de la Red Todos los sábados a las 4 de la tarde y los jueves a las 3.30 de la mañana Estaremos hablando temas sobre el varón y la familia, cómo ser padres, la masculinidad de acuerdo a la Biblia Y nuestra relación con el Señor Los esperamos en 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Bernal Home Improvement Desde el 2007 Ofrecemos remodelación y mantenimiento en su hogar o comercio Nos especializamos en baños y cocinas Instalamos toda clase de pisos, tanto cerámica como pisos de madera También hacemos plomería y electricidad Drywall, textura, pintura Y nuestros estimados son gratis Llámenos al 720-285-8630 720-285-8630 Bernal Home Improvement Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado Este es su programa Viva Mejor Con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano Compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor Bienvenidos y feliz viernes para todos Esto es Viva Mejor Y este programa tiene como propósito proveerle a usted ideas prácticas para vivir mejor Como su nombre lo dice Y hoy, como todos los viernes, varias preguntas que tenemos por aquí Acerca de temas que hemos hablado en la semana Y todas son preguntas bien interesantes Así que recuerde que usted siempre puede enviarnos sus preguntas Llamándonos al 720-325-7282 en Colorado O enviándonos la vía el contacto que tenemos con RadioLaRed.net Usted va a nuestro sitio en internet RadioLaRed.net Hace clic en contáctenos Y ahí nos puede enviar su pregunta o comentario Igual en Messenger, en Facebook Muchas veces recibimos preguntas que han venido a través de Messenger, por ejemplo Así que aproveche todos esos medios Son gratuitos, está todo a su disposición Gracias a los que están viendo el programa Mientras lo hacemos para radio Y lo están viendo en YouTube Nuestro canal es Radio La Red Denver Gracias a los que están viéndonos también en Facebook Y nuestro canal allí en Facebook es 1650 Radio La Red La misma dirección también para Instagram Si les interesa ver fotografías no solamente de este show Pero también de los otros programas o shows que están aquí en Radio La Red Está con nosotros Yuridia García en los controles, como siempre, de audio Y Kevin Villa en los controles de imágenes Como especialmente estamos en YouTube y Facebook, como dije recién Hoy tenemos varias preguntas Antes unas aclaraciones Trato de hacerlo los días viernes Primero, saludos a todos los que están viendo o escuchando el programa en otros países En otros estados aquí de la Unión Americana Muy amables No teman escribirnos, hacernos preguntas Saludarnos, decirnos de qué lugar específicamente está escuchando o viendo el programa Porque eso es una nota de ánimo para los que estamos aquí en Colorado No solo para la producción, aquí el programa Sino para los que vivimos en general, el público en Colorado Es lindo saberlo, ¿verdad? Yo lo sé porque me lo informan Pero es interesante que ustedes también lo puedan colocar allí Primera pregunta de hoy es ¿Cómo se puede refutar el argumento de estas etiquetas en la sociedad que se les enseñan a nuestros jóvenes de hoy? Por ejemplo, cuando les dicen Tú puedes ser lo que quieras ser O si te sientes hombre, pero eres mujer, está bien Sí, son como labels, son etiquetas para convencer a los jóvenes Y yo creo que esto tiene mucha relación con lo que venimos diciendo Toda esta semana de alguna manera surgió brevemente o de una manera desarrollada Como ocurrió el lunes cuando estuvimos hablando mucho acerca de este tema Recuerde lo que la Biblia dice Llamar a lo bueno o malo, lo malo o bueno Sin distinguirlo, sin hacer la diferencia Esto está en aumento Y no nos hagamos ilusiones de que va a acabar No trato de ser negativo Simplemente eso es lo que la Biblia nos dice Que a medida que iban avanzando los tiempos Y acercándose cada vez más la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo Estas son las cosas que iríamos viendo en la sociedad Una cosa anti-religiosa, anti-Dios, anti-Biblia, anti-todo esto Y al mismo tiempo para dar paso a ese liberalismo Donde, como comenté ayer también en el programa Se trata de diluir lo que es la verdad Inclusive se habla ya de no mencionar la verdad Y la pregunta es, ¿qué es la verdad? Y bueno, dicen ellos, nadie tiene la verdad Es lo que usted quiera decir que es la verdad Bueno, si continuamos así Un día va a llegar un criminal a la corte Y el juez le va a decir, ¿por qué hizo esto o aquello? Y la persona criminal le va a decir Bueno, definame usted, señor juez o señora jueza Lo que es para usted es un crimen Porque para mí no Y el juez le va a decir, mire, está establecido en la ley Sí, pero con este tren de pensamientos Va a llegar un momento Donde la gente no va a querer ningún tipo de ley Eso se llama anarquía Y eso significa que Va a llegar un momento donde no quieren tampoco Ningún tipo de gobierno Y que cada uno en nombre de la libertad Haga lo que le dé la gana Entonces, en este caso yo veo Esa tendencia Al educar a nuestros jovencitos O hasta a los niños Diciéndoles estas cosas, ¿no? Estos labels, estas etiquetas Tú biológicamente eres un male O eres un masculino O eres un varón Pero si tú dices que te sientes mujer Ok, di que eres mujer Y hoy se incentiva eso Y cuando uno dice, no, no es cierto Usted ha escuchado hasta peleas en el internet Por este asunto Unos dicen, no El sexo es lo que tenemos genéticamente Nuestros miembros muestran Si somos varón o mujer Y otros dicen, no Eso es un prejuicio O eso no debe ser así Lo que la persona sienta ser es Por eso Alguien me comentaba aquí en la producción Recientemente que Hay un video por ahí circulando De una persona que se siente que es caballo Entonces relincha como un caballo Brinca como un caballo Y todo el mundo aplaude la libertad que la persona siente Porque se siente caballo Bueno Habría que Uno dice, respetamos a la persona como persona Pero es una persona que necesita ser ayudada Pues si quiere ser caballo Y siente que es un caballo Pues habría Si va a pretender que la tratemos como un caballo Va a tener problemas Pronto se va a dar cuenta Que no tiene la resistencia física de un caballo Que no tiene en realidad cuatro patas Lo puede ver en su cuerpo Pero el pecado, la mentira A veces es hasta un problema mental Desde donde quiera que usted lo quiera ver No es normal Entonces Una cosa es el trato El buen trato a la gente Cuales quieran sean sus situaciones O estén convencidos de lo que quieran Otra cosa es aprobar eso En el nombre de Que la persona tenga libertad De ser quien quiera ser Esto está atrayendo Y va a traer más conflictos todavía Entonces ¿Cómo refutar el argumento De lo que la sociedad le enseña A nuestros jóvenes de hoy? Usted puede ser lo que quiera ser Ese es otro, ¿verdad? Yo lo he comentado en este programa En algunas ocasiones Le dicen a los niños ¿Tú quieres ser astronauta? O si tú quieres ser astronauta Lo puedes lograr O tú quieres ser presidente de la nación O si te lo propones Lo vas a lograr Tú puedes ser lo que te propongas ser Oprah Winfrey La famosa de televisión Siempre ha hablado eso por muchos años Sin embargo ¿Cuántas Oprah Winfrey hay? ¿Cuántas personas han llegado a la altura De lo que ella ha llegado? Y ella siempre ha andado diciendo Yo he llegado a esto Y una mujer negra como yo Puede llegar a ser esto Cualquiera puede llegar La realidad es que hay una sola Oprah Winfrey No es porque ella sea especial y exclusiva Sino porque hay una serie de circunstancias Que se han dado en la vida de ella Y porque ella tiene ciertos talentos Que otras personas no tienen O si los tienen No tienen las oportunidades que ella tuvo Aunque empezó muy de abajo Es cierto Pero no podemos decir Todo el mundo puede llegar a ser lo que ella es Cosas parecidas Pero aparte no queremos ser una copia de otros Entonces ¿Cómo refutar ese argumento? Yo creo que así como lo estoy diciendo Es una manera De enseñar a nuestros jóvenes A que cuando se les dice Tú puedes ser lo que quieras ser Levanten la mano en clase Y digan Maestra o profesor Yo respeto eso Pero yo sé que no es posible Sé que es posible Que podamos avanzar en la vida Que si le echamos ganas Que si estudiamos Nos preparamos Nos entrenamos Nos disciplinamos Podemos llegar a ser Mucho más Pero yo no creo que pueda hacer Que pueda llegar a ser Un gran atleta En ciertas disciplinas Porque por más que lo quiera hacer Hay condiciones físicas Que se requieren para eso Que yo sé que no las tengo Entonces No quiere decir Que va a convencer ese niño A esos maestros De que ellos están equivocados Y al enseñar esas cosas a los alumnos Pero al menos Es mejor que callar Y decir sí, 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 sí O Lo que está diciendo es ridículo Pero nadie dice nada Hay que decirlo con amor Pero hay que decirlo con inteligencia Con sabiduría Con altura Creo que fue Einstein Que cuando era un niño Su profesor dijo Que no existía Que Dios era malo Algo así Estoy tratando de recordar Lo que dijo Pero O así como que Dios era malo Porque En realidad El pecado no existía Y esto que el otro Y él siendo un niño Einstein dijo No es cierto Porque El profesor dice El frío existe o no existe En realidad Científicamente Supuestamente no existe Y dio toda una explicación Que lo dejó al profesor Con la boca abierta Todo para decirle Que es una En realidad El profesor estaba dando Una ideología Estaba dando una interpretación No científica Inclusive siendo un científico Entonces Hoy en día Se puede refutar La teoría de la evolución Se puede refutar Muchas de las teorías Sociales Que están dando vueltas Pero hay que aprender Los argumentos Ok Hay que leer apologética Hay que leer ciencia Y esa es una manera De refutar Ok Ya volvemos Estás escuchando 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad En amor El carro que tienes Estacionado por tiempo Sigue esperando Que hagas algo con él One Way Towing Puede considerar Un precio justo por él Con título o sin título Con llantas o sin llantas Porque tratar contigo Es importante para nosotros Lo haremos con honestidad Y completamente bilingüe Si es necesario Llámanos hoy Al 303-710-4492 303-710-4492 Y encuéntranos en Facebook Como One Way Towing Les saludan Mario y Patty Contreras Y les animamos a escuchar Nuestro programa Los Matrimonios de la Red Todos los viernes A la una de la tarde Estaremos entrevistando A muchos matrimonios Y escuchando sus testimonios Acerca de lo que Dios Ha hecho en sus vidas Como pareja Este es un programa Que usted no se puede perder Escúchenos todos los viernes A la una de la tarde Aquí en Radio La Red Compartiendo la verdad En amor La Biblia fue escrita Por 40 escritores Inspirados directamente Por Dios En un periodo De aproximadamente 1400 años Y nunca aparece En la Biblia Ninguna contradicción Usted acaba de escuchar Datos que le ayudarán A observar De una forma Más precisa Y profunda De lo que aprendemos En la Biblia Para que podamos Entenderla mejor Y poderla aplicar Sabia y apropiadamente 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad En amor Pastor Mi esposo es adicto Al trabajo Ya parece una visita Más que un miembro De nuestra familia He escuchado esto Más de una vez Pero es acaso malo Tener un sueño ambicioso Por el cual trabajar Evidentemente no Los sueños que indican Un deseo de progreso Son positivos Y la ambición Por verlos realizados Es una buena ambición El problema surge Cuando la ambición Se torna algo nocivo Para la salud espiritual Emocional Familiar Y aún física Es necesario Mantener un equilibrio En todas las cosas Hay que considerar Cuál es el precio De nuestros sueños Y si existe un acuerdo Con el resto de la familia En cuanto a los sacrificios Que demandan Lograr ese sueño Ya sea una carrera Una casa mejor Un automóvil mejor Etcétera Cuando se pierde El equilibrio Del tiempo Y de las relaciones Personales Especialmente Con la familia Y la vida espiritual Tarde o temprano Las cosas más importantes De nuestra vida Se vienen abajo Aún cuando veamos Realizado nuestro sueño La adicción al trabajo Es un mal Que sufren muchas personas En los países modernos Por lo general Vivir en las grandes ciudades Es costoso Y además La tentación De querer tener mucho Está siempre a la puerta Evalúe el costo De sus ambiciones Y establezca prioridades Dios quiere que usted Progrese y vea cumplidos Sus sueños Pero le importa aún más Que ame y viva de verdad Les saluda Daniel Catarizano Compartiendo algunas ideas Para vivir mejor Contáctenos A dsmonline.org Hoy es la edición De preguntas y respuestas Aquí En su programa Viva Mejor Estamos de regreso En su programa Viva Mejor Este es nuestro Segundo segmento Recuerde que usted Puede bajar la aplicación De Radio La Red A su teléfono inteligente Es fácil hacerlo No se confunda Por el cambio de logos Que aparecen ahí Simplemente Llámenos Al 720-325-7282 Si tiene alguna dificultad O envíenos un correo Inclusive Si usted va A RadioLaRed.net Y hace el click Ahí en la imagen Del teléfono celular Directamente Le va a pedir El número De su teléfono No se preocupe Nadie más lo va a ver Ni nosotros Así que simplemente Pone el número Hace click Y directamente El sistema Le va a enviar A su teléfono Al número Que usted puso Le va a enviar La aplicación Cuando usted La vea En su teléfono Siga las instrucciones Son dos o tres pasos No se confunda Con el logo Que aparece Que no es El típico micrófono De nuestro logo De Radio La Red Hágalo bajar igual El logo Que aparece Al final Le va a dar Una opción Desea cambiar El logo Y usted ponga Sí ¿Verdad? Y entonces Ahí le va a aparecer Nuestro logo Que aparece En todos nuestros Documentos Y en el internet Y en Facebook ¿Ok? Por favor Ningún problema Si tiene una pregunta Llámenos Tenemos gente deseosa De ayudarle Vamos a la segunda Pregunta del día de hoy Y esto tiene que ver Evidentemente Con algo que yo mencioné El otro día El martes Precisamente Recuerdo que Estuvimos en el capítulo Dieciocho Del Evangelio de San Juan En los primeros versículos Que estudiamos juntos En el arresto Del Señor Jesús Cuando Jesús Le pregunta A los que vienen A arrestarlos Que los trae Judas ¿A quién buscáis? Y ellos le dicen A Jesús Nazareno Y el Señor Dice Yo soy Y si no recuerda Mi explicación Ahí está En el podcast En YouTube En Facebook Escuche el programa Le va a venir bien Yo creo que sí Y ahí en ese momento Yo leí en la Biblia Que cuando el Señor Jesús Dice yo soy Dice ellos Retrocedieron Y cayeron Entonces yo usé Un momentito Nada más De ese programa Para Antes de continuar Con la exégesis Del texto Mencioné Hay situaciones Donde gente En algunas iglesias Se ora por ellos Y caen al suelo Entonces quizá Por eso esta persona Verdad Está haciendo la pregunta Cuando la gente se cae Al orar por ellos Es lo que Que es lo que les hace caer En realidad Dios quien Es Dios quien lo hace Me pregunta usted Bueno Vamos por parte Como en todas las cosas Y en todas las iglesias Hay cosas que realmente Las hace Dios Y son innegables Sea que las veamos O sea que no las veamos Pero hay cosas que Invariablemente La Biblia lo confirma Lo hace Dios Otras veces Tenemos la oportunidad De ver Esas cosas Ahora En cuanto a las caídas Si usted supiera Cuánta gente Me ha dicho a mí Me tiraron Me empujaron Otros me han dicho Me dejé caer Porque la persona Que oraba por mí Insistía tanto Que finalmente Ok Me dejé caer Total Tenía ujieres Atrás que me estaban agarrando Observe algo que pasó Cuando dice En la Biblia En el caso de Esta gente Retrocedieron Y cayeron Nadie se lastimó No tenían Catchers O ujieres Atrás Esto fue una cuestión Espontánea Que nadie esperaba Ocurrió Y no hubo Lastimados Entonces Eso me lleva A la última A la última parte De su pregunta En realidad Es Dios Quien lo hace Tengo que ser veraz No puedo mentir Como cristiano Tengo a Cristo En mi corazón Él sabe lo que voy a decir Es verdad Yo he estado En algunos lugares En situaciones Donde He visto gente Que al orar Cayó al suelo Inesperadamente Y no tenían Catchers Es decir No tenían ujieres Atrás Que los recibiesen Para que la persona No golpease Su cuerpo Contra el suelo Yo lo vi Nadie me lo cuenta Lo viví En algunos casos Yo oré por personas Y nunca estaba Ni tocándolos Ni empujándolos Ni nada Ni esperando Tienen que caerse Y se cayeron Entonces Uno dice Pero That was fake No Algunas personas Lo hicieron falsamente Ese es un problema De esas personas Con Dios Yo sé que no los empujé Que no los toqué Y se cayeron ¿Por qué se cayeron? Ahora no Yo no sé Algunas personas dicen Perdí la noción De lo que pasaba Me dio como un mareo Me fui al suelo Y en ese momento Dios me habló ¿Vale? Entonces yo veo Qué pasa después Hubo cambios En la conducta De esa persona Hubo cambios En la vida De esa persona O fue una emoción Y entonces Cada domingo Busca a ver Si se va a caer o no Porque también He encontrado eso Personas por las que He orado En diferentes lugares En público Y me han dicho Pastor No me caí Y yo le dije No tiene por qué caerse No, pero cuando Me dijo mi hermana O mi vecino Que cuando uno se cae Es porque el Espíritu Santo Viene sobre él Y dije Eso no está en la Biblia ¿Ok? Entonces Esa última parte De la pregunta En realidad ¿Es Dios quien lo hace? Es probable Es probable Que en algunos casos Realmente Dios Digamos Haga Algo así ¿Por qué no? No está en la Biblia Para confirmar Que eso Tiene que ocurrir Ese texto Que leíamos El otro día Juntos En la carta De Juan Capítulo 18 Cuando los soldados Retrocedieron Y cayeron No puede Como dije El otro día Ser usado Como un texto Exclusivo Para confirmar Que siempre Que una persona Se cae Cuando alguien Ora por él O ella Es un efecto Que Dios Ha producido Tampoco Lo podríamos Negar totalmente Porque yo he visto Como le digo En algunos lugares Gente caerse Donde no hubo Ujieres Catchers No se usa eso Y siempre recuerdo El caso De alguien Que en otro País Cayó Así como Así Sin Flexionar Sus piernas Cayó Como Si usted Dejara caer Un palo Un poste De luz O algo Así Boom Cayó Y yo me asusté Creo que hasta Se vio Que yo Di como un salto Porque me asusté Tenía una persona Al lado de mí Un pastor Que estaba orando Por esa persona Y yo Miré como la persona Cayó al suelo Como un palo A mí Dura Dura Era una mujer Y yo Escuché El ruido De su cráneo Contra el cemento Un piso de cemento En esa iglesia Bastante Pobre Y yo Me asusté O sea Yo seguí orando Por otros Perdón Pero en el momento Yo confieso Que Y esto lo he contado Otras veces Yo 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 estaba Orando por otros Y mirando a esa señora Que permaneció Un buen rato En el suelo Y esperando Y esperando Que en cualquier momento Iba a surgir sangre Por sus oídos Yo dije Esta mujer Se rompió el cráneo Que problema Para este pastor Vamos a tratar Un problema No hubo ninguna sangre Ninguna señal de dolor No hubo un grito No hubo nada El otro pastor Siguió orando Como si nada hubiese pasado La gente siguió En lo suyo En esa iglesia Estaban acostumbrados A ver algunos fenómenos así Pero lo que más me impresionó Fue que Sin la ayuda de nadie A los pocos minutos Esta persona Así como cayó Así se levantó Fue un fenómeno Ahora uno dice Eso da lugar Para que uno Este pensando Que la gente Se tiene que caer Absolutamente no Porque se ha transformado En un show Y se ha transformado En personas Que quieren caerse Y se tiran a propósito Y yo aprendí Aquel día Que si Dios Está haciendo Algo poderoso Milagroso En alguien Y él quiere hacer Algo así Como una caída Una persona No se va a lastimar No va a pasar nada En absoluto Dios está protegiendo eso No me pida Que le explique Cómo Perdón Cómo Dios hace eso Yo no soy Dios Y algunos dicen No en realidad No fue Dios Bueno creo que si hubiese sido El enemigo La persona se hubiese muerto O hubiese tenido heridas O quien sabe Y la otra cosa es La vida de la persona Cómo la persona Adoraba a Dios Y no fue la única persona Yo vi ese caso Como tal vez El más dramático Hasta ahora en mi vida Lo que le voy a decir es ¿Tiene un propósito La caída? Probablemente no 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 porque lo que cambia Nuestras vidas Es el Espíritu Santo Vía la palabra de Dios Y experiencias extras Que tenemos Que no vienen directamente A lo mejor del estudio O del escuchar La palabra de Dios Tienen que tener base bíblica Tienen que tener Una defensa directa Bíblica Dentro Pero bien interpretada En su contexto Ahora hay fenómenos Hay casos Que ocurren El asunto es que Cuando vemos milagros O señales así Los seres humanos Especialmente modernos Tendemos a crear Un Todo un show Del asunto ¿Verdad? Ponemos cámaras Y escribimos libros Y empezamos a Decirlo a todo el mundo Y otra gente Empieza a desear Ver ese tipo de Fenómenos Vamos a llamarlos así O de señales Etcétera Pero la pregunta Que deberíamos hacernos Es ¿Por qué queremos hacer Un estándar De cosas que son excepciones O cosas que son un milagro O cosas que son No son la señal De la unción No son Como dicen algunos Solo la señal De que el Espíritu Santo Cayó sobre esa persona Ya Pero también el Espíritu Santo Puede caer sobre otra persona Y quedar inmóvil Y nadie se da cuenta De lo que está pasando ¿Verdad? Entonces ¿Por qué tenemos que Hacer de esto Una especie de Perdón De monumento Y hacer de esto Algo que eso Tiene que pasar Entonces todo el mundo Comienza a desear Que le ocurra a él O a ella Porque si no se siente Menos que los demás O siente que El Espíritu Santo Dios no está Obrando en su vida Nada más lejos De la verdad El Espíritu Santo Ha obrado en mi vida En maneras milagrosas En la vida de muchas personas En maneras milagrosas Y no podemos decir Que en la mayoría De los casos Ha habido Una cosa Espectacular así Ahora En algunas iglesias Y van a tener que Dar cuentas a Dios Por lo que están haciendo Porque es pecado Preparan psicológicamente A la gente Para esto Ellos quizás No lo hacen Con mala intención Y van a tener que Dar cuenta igual Pero otros quizás Si lo hacen Con la intención Comienzan a cantar Cantos Y aparecen mantras Verdad El mismo canto Por muchísimos minutos Que bajan la luz Crean toda una cuestión Emocional Y ahí aparecen Las personas La gente de por sí Tiene el deseo De experimentar De tener la experiencia Tan bonita Que otros han sentido Y ahí va el problema Yo he visto Gente empujar gente Yo he visto gente Detrás tratando De hacer cosas así No, no, no Vamos a dar cuentas Al Señor De las cosas que hacemos ¿Ok? Entonces cuando la gente Usted me pregunta ¿Se cae por ellos? ¿Qué es lo que les hace caer? Por lo general Es la persona misma En algunos casos No puedo negarlo Como le expliqué recién En la ilustración Verídica De lo que yo vi En algunos casos Tenemos que decir Bueno, Dios Por alguna razón Está permitiendo eso Porque algunos Luego cuando se han incorporado A partir de ahí Sus vidas han cambiado Dios ha escogido Hacer algo ahí Muy diferente Pero en la mayoría De los casos No vemos que pasa eso ¿Ok? Entonces hay que pedir A Dios sabiduría Para ver lo que es de él Y lo que puede ser falso Ya regresamos Compartiendo la verdad Con amabilidad Con amabilidad Responsabilidad Honestidad Profesionalismo Experiencia Y mucho más Y hoy Le venimos a ofrecer eso Para cualquier necesidad Que su coche tenga Llámenos 720-882-4619 720-882-4619 Autorreter 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 Yo soy Megaly Frederick Agente de bienes raíces Aquí a sus órdenes Pertenezco a la compañía HomeSmart Conozco muy bien El mercado De la complementa De casas Y estoy aquí Para aconsejarlos Apoyarlos Con ética profesional Fe Y con la mejor Disponibilidad De ayudarles En la búsqueda Y adquisición Del hogar De sus sueños Siempre me ha gustado Ayudar al prójimo Y mis clientes Lo saben muy bien Llámenme Al 303-810-6761 303-810-6761 Y recuerden Vivimos para servir Y servimos para vivir Llámenme Soy Megaly Frederick Agente de bienes Y raíces de confianza Escuche su programa La Escuela de Ministerios De Colorado Todos los sábados A las 2 de la tarde Donde usted disfrutará Aprendiendo con nosotros Lecciones de las diversas materias Compartidas por el Dr. Daniel Catarizano Recuerde La Escuela de Ministerios De Colorado Todos los sábados A las 2 de la tarde Aquí En 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad En amor Red Evangélica de Denver Iglesia La Red Somos una familia Multicongregacional Que Dios está formando Nos reunimos Durante los servicios De fin de semana Para adorar a Dios Y estudiar su palabra Si usted aún no pertenece A una iglesia local Sería un honor Conocerlo En Denver Nos reunimos Todos los domingos A las 6 de la tarde En el 5001 De Humachila Street Para más información Visítenos en el internet A iglesialareddenver.org Iglesialareddenver.org Le esperamos Hola amigas Hola amigas Les habla Elsa Catarizano Para invitarles a escuchar El programa Té con Elsa Té con Elsa Todos los sábados A las 3 y 30 de la tarde Y los domingos A las 4 de la tarde Aquí en su nueva emisora Radio La Red Compartiremos juntas Temas de interés Para nuestra vida En el hogar Especialmente En estos tiempos Tan desafiantes Para todas Recuerde Té con Elsa Todos los sábados Y los domingos En Radio La Red Compartiendo la verdad En amor En el 1650 AM Medestudial Usted está escuchando El programa Viva Mejor Con el doctor Daniel Catarizano Bienvenidos A nuestro tercer segmento Estamos aquí En su programa Viva Mejor Y Entre comercial y comercial Platicando Hablando entre nosotros Aquí en la producción Pero estamos hoy Respondiendo preguntas Y hay varias preguntas Muy interesantes Como cada viernes ocurre Así que anímese a enviar También inclusive Anónimamente ¿Verdad? Las preguntas No necesita decirnos Su nombre Pero hágalo Y además Si usted quiere enviar Sus saludos A nosotros Digamos ¿Verdad? O hey Estoy orando por ustedes Etcétera Pues lo vamos a poner En el aire Claro que sí Aquí tenemos Una pregunta Que dice ¿Quién tiene que ceder En un matrimonio Mixto Si a los dos Esposo y esposa Se les hace difícil Dejar Sus costumbres Y sus culturas? El miércoles De esta semana Hemos hablado De los matrimonios Mixtos Y yo les dije Eso puede ser Interracial O interétnico La pregunta Entonces En base a ese programa Que a propósito Si usted Amigo, amigo O oyente O televidente No ha escuchado O visto el programa Del día miércoles Ahí está para usted En Facebook En YouTube O en los podcasts En la aplicación De Radio Luz Perdón De Radio Luz Mire Estábamos hablando De Radio Luz En el comercial Durante los comerciales De Radio La Red Y en RadioLaRed.net Ahí lo puede Entonces Ver Ok En los podcasts También Pero otra vez La pregunta ¿Quién tiene que ceder En un matrimonio Mixto Si a los dos Se les hace difícil Dejar sus costumbres Y culturas ¿Se acuerda? Si usted recuerda El programa Yo hablé de un caso No un caso Que yo traté Pero de un caso Que se trató Y salió En documentaciones clínicas Donde la muchacha Era de Bangladesh Y el hombre Era un negro O morenito Del Caribe Y ella finalmente Tuvo que Renunciar A su familia Después de estar casada Porque tuvo problemas Con su familia De origen Y pues ya No los trató más Y se olvidó De todo eso Y yo les decía No es lo recomendable Porque Aunque uno entiende La tensión Que ocurre En ciertas culturas Es muy muy fuerte No es recomendable En ese caso Ese estudio clínico No decía Que la familia La destituyó A ella Le dijo No nos hables nunca más Ella tomó la decisión Aparentemente Por la presión De la familia Por no aceptar A su esposo Que era de otra raza Y de otro grupo Etnico Otra cultura En otras palabras Si usted me pregunta Aquí ¿Quién de los dos Tiene que ceder? Se les hace difícil Dejar sus costumbres Y culturas Yo pienso que Como en todas las cosas En el matrimonio Ambos Tienen que ceder Ambos Tenemos que ceder Yo explique Inclusive Que muchos De nosotros Estamos casados Con personas Que son De nuestra Una persona Que es De nuestra cultura Que tiene Las mismas Costumbres Generales Y al mismo tiempo Tiene Otras costumbres Que trae Al matrimonio Todos lo hacemos Y son particulares Del núcleo familiar De nuestra familia De origen O primaria Y es En grado Menor El esfuerzo Que uno tiene que hacer Cuando viene directamente De dos grupos raciales O culturales Diferentes Pero todos Tenemos que aprender Este arte De saber negociar De saber ceder Aquí usted otra vez Me dice A los dos Se les hace difícil Dejar sus costumbres Y culturas Es cierto A uno se le puede hacer difícil Pero ahí yo Si lo estuviera en consejería Les preguntaría Número uno ¿Por qué se les hace tan difícil? ¿Qué impera? ¿Es el orgullo? ¿Es la arrogancia? ¿Es el prejuicio Contra la otra cultura? Pareciera que no Si uno no se hubiese casado Con esa persona En la otra cultura Pero puede haber Internamente Todavía un vestigio De alguna forma De prejuicio Y eso puede ser Lo que está Empujando a no ceder Costumbre y cultura Por otro lado ¿Hasta qué punto Qué tanto se debe ceder De las costumbres Y culturas Y analizar Qué cosas son buenas Y qué cosas no son buenas En todas las culturas del mundo Sin excepción Todos tenemos Cosas buenas Que podemos Continuar En nuestra familia Y cosas Totalmente malas Que tenemos que Destituir Permanentemente De nuestra mentalidad Y que no No debemos decir Bueno Yo sé que está mal Pero así somos Los mexicanos O así somos Los argentinos O así somos Los peruanos O así somos Los africanos Lo que sea Y no No Así somos No Tenemos que pensar Un momento No estoy Muy contento Con mi cultura En base a esta Característica Entonces Aunque venga De ese lugar Usted y yo Podemos decir Yo no voy a repetir Esa forma Aunque sea aceptable Para mi cultura Porque me doy cuenta Que está mal Y que es Podemos decir Como cristianos Contraria a la Biblia Le voy a dar un ejemplo En ciertas culturas El hablar mal Y usar Maldiciones Y malas palabras Está muy en boga Y está En televisión Y está Pues Políticos A veces son mal hablados Mal educados Verdad Al hablar Dicen palabrotas Y Y uno dice No A nosotros nos enseñaron Que eso no es así Pero bueno La cultura Con el Bajo el rubro De libertad Hoy en día Como que no es falta De respeto Entonces Todos lo dicen Y usted dice Porque todos lo dicen Yo lo voy a adoptar En mi vocabulario No No Entonces Eso es algo Que un ejemplo suave Pero puede ser muy fuerte ¿No? Eso es algo Que imagínese Usted se casa Usted viene de esa cultura Y acepta Esa forma mal hablada De expresarse Y se casa con alguien De la misma cultura O de otra cultura Que no ve Que eso está bien Usted tiene que aprender A no hablar mal así Aunque le parezca No tiene nada de malo Yo creo que tiene mucho de malo Pero supongamos que usted Finalmente lo acepta Al punto de convencerse Que no es nada malo O nada grave Pero usted ama A la otra persona Con quien se casó ¿Verdad que sí? Y entonces Por amor a esa persona Usted no va a Continuar Teniendo una forma de ser Una actitud Una conducta Que la otra persona Le dañe Y algunos dirán Entonces Casarse Uno no puede vivir En libertad Uno vive en libertad Pero la libertad De uno Y los derechos De uno Se frenan Cuando uno está Con otra persona Sino que ese soltero Y soltera Y ¿Qué problema hay? Usted está Ahí Pero Cuando una persona Se casa Uno respeta A la otra persona Porque la ama Mi esposa y yo Venimos de la misma cultura Algunas costumbres Han sido diferentes Mínimas Porque Las dos familias Claro Eran diferentes Pero Hubo cosas Que A mi esposa No le parecían muy bien Nada grave Nada daño Nada extremo Si yo le cuento Usted dirá Eso es una tontería Pero a mi esposa No No le parecía bien Y a mí A una que otra cosa También de ella Entonces ¿Cuál es el acuerdo? Ni siquiera tuvimos Que llegar a un acuerdo Digamos por escrito O bueno Te prometo Que a partir de hoy Sencillamente Uno piensa Ok Yo la amo Ella me ama Entonces sé que esto No le gusta De mi manera de ser Y que probablemente Sea de mi cultura familiar O de mi cultura Del país O de la región Del país De donde soy La manera de hablar O comer O hacer cosas Como yo amo A la otra persona Ese es el amor Que la Biblia Nos enseña En el matrimonio Ella está primero En mi vida Entonces Después del Señor Claro Después de Dios Entonces uno dice No lo voy a hacer Porque la amo Porque voy a continuar Haciendo algo Que a ella No le gusta Usted una esposa Piensa eso de su esposo ¿Por qué insisto? Porque mi mamá Lo hacía así Mi papá hablaba así Porque la cultura A mí era así Lo más importante Aquí es Vamos a decirlo así Lo voy a decir así ¿Qué es más importante Para usted? ¿Su esposo? ¿Su esposa? Usted o su cultura Entonces es una forma De mucho orgullo Mucha arrogancia Casi Raya en el odio El querer insistir Con que yo soy así Y para mí O para mi cultura No es un problema Si lo es Para su cónyuge El amor Tiene que pasar Por arriba De su propia preferencia Mire 1 Corintios 13 El amor todo lo sufre El amor todo lo Y toda la idea allí No es una idea De pobre víctima Porque ama Sino al contrario Es una idea Donde se aprende Lo que es El verdadero amor Entonces otra vez Si en este caso De su pregunta Los dos son de Costumbres y culturas Diferentes A los dos Se les hace difícil Dejar sus costumbres Es casi seguro Un problema de orgullo Es un orgullo cultural Que es exagerado Y puede rayar En la arrogancia De la persona Queriendo imponer A la otra persona Cómo deben ser las cosas O que tiene que aceptarme Como soy Y se acabó ¿Ok? Yo tuve una novia Antes de la que es mi esposa Que era una linda muchacha Cristiana y todo Pero tenía esa actitud Como Así soy yo Si te gusta bien Si no Renuncia Ok Un día renuncié Gracias a Dios Que renuncié Antes de casarnos Porque creo que hubiese sido Bastante desastroso Nuestro matrimonio A menos que esa actitud Hubiese cambiado Uno no puede pensar Si me ama Me va a aceptar Como soy Escuche esto Si me ama Me va a aceptar Por quien soy ¿Ve la diferencia? Entonces Mi esposa Me ha aceptado A mí Por quien soy Claro que eso Incluye Como soy Pero Yo he tenido Que cambiar Algunas cosas Y ella también Por amor A esta otra persona ¿Ok? Así que cuando el matrimonio Además de todo eso Es interracial O intercultural Con mayor razón Va a haber que trabajar En la humildad Y en ceder A cosas que No tienen que ofender A la otra persona ¿Ok? Ya regresamos Estás escuchando 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad En amor Hola ¿Cómo están? Les habla Dino De Dino's Locksmith Ofreciendo una vez más Mis servicios De cerrajería De apertura de carros Casas Negocios Y también Controles Llaves nuevas Y de chip Para más información Se pueden comunicar conmigo Dino 303-472-5108 303-472-5108 Ahora nos puedes escuchar A través de la aplicación Radio La Red DEMVE Completamente gratis En tu dispositivo móvil Escucha la programación en vivo Contáctanos Escucha los podcasts disponibles Y conéctate con nuestras redes sociales Radio La Red Disponible ya en los productos Android y Apple 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad En amor ¿Sabías que? La Biblia nunca menciona Que la fruta prohibida En el jardín del Edén Fue la manzana Y solamente dice Que tal fruta Era agradable A los ojos Usted acaba de escuchar Datos que le ayudarán A observar De una forma más precisa Y profunda De lo que aprendemos En la Biblia Para que podamos entenderla mejor Y poderla aplicar Sabia y apropiadamente 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad En amor El carro que tienes estacionado Por tiempo Sigue esperando Que hagas algo con él One Way Towing Puede considerar Un precio justo por él Con título o sin título Con llantas o sin llantas Porque tratar contigo Es importante para nosotros Lo haremos con honestidad Y completamente Bilingüe Si es necesario Llámanos hoy Al 303-710-4492 303-710-4492 Y encuéntranos en Facebook Como One Way Towing Patrocina nuestro programa En parte La señora Magali Friedrich De la compañía Home Smart A quien agradecemos Por su patrocinio diario A este programa Viva Mejor Si usted desea Comprar su casa O vender su casa Sea a nivel privado Comercial O también como inversión Un rancho O lote terreno Llámena al 303-810-6761 Repito 303-810-6761 Ella es bilingüe Es una hermana en Cristo Y es una gran amiga Del programa Viva Mejor Y de nuestra nueva radio Radio La Red 303-810-6761 303-810-6761 La señora Magali Friedrich A quien enviamos Un caluroso saludo Desde los estudios De la nueva radio La Red Llámela de mi parte Visítanos en el internet A vivirmejortcm.com Muy bien Gracias por continuar En el dial De 1650M Radio La Red Compartiendo la verdad En amor Este es el cuarto segmento Es decir que estamos Completando la primer hora La primer hora Como usted ve Desde que comenzamos Hace ya casi tres meses Con Viva Mejor Dos horas Tenemos más tiempo Más preguntas Y eso es bien Bien interesante Aquí tenemos Esta pregunta Que dice ¿Por qué Dios envió Los demonios Del endemoniado gadareno A los cerdos En vez de mandarlos Al infierno? A los demonios Entiende ¿no? Si el Señor Podía haberlo hecho ¿Por qué no eliminarlos Eliminarlos A los demonios De una vez? Bueno Si usted no conoce La historia Asumo que muchos De ustedes sí Pero también hay gente Que no conoce La Biblia Y Hubo un caso Donde el Señor Jesús Estaba con sus discípulos Llegó a la región Llamada de Gadara Y en Gadara Apareció Saliendo de unos cementerios Un endemoniado Y por eso Conocemos la historia Como el endemoniado Gadareno Pobre hombre Habría que conocerla Como el ex Endemoniado Gadareno Porque el Señor Le quitó los demonios Pero Dice que El Señor Había ahí cerca Un ato de cerdos Y el Señor Mandó a los demonios Eran varios Dentro de ese hombre A que fuesen A los cerdos Y los cerdos Se despeñaron Por el precipicio Y eso produjo Un gran problema Con el dueño De estos cerdos La pregunta es ¿Por qué el Señor Envió estos demonios A que fueran A los cerdos Y no Directamente Al infierno? Siendo que el Señor Tenía poder Para hacerlo Y la segunda pregunta Es ¿Por qué no Se eliminó De una vez? Vamos a hablar De esa parte Primero La Biblia dice Que está establecido Un juicio Final Está establecido Para los hombres Que mueran Y luego de esto El juicio Todos los seres humanos Vamos a morir Y luego Cuando el Señor Jesucristo regrese Etcétera Todo el proceso Este finalmente Hay un juicio final Los que hemos sido Salvados por Cristo Jesús Porque hemos puesto Nuestra confianza en Él No vamos a estar En ese juicio No vamos a ser Declarados culpables Porque ya eso Está arreglado aquí Por lo que Jesús Hizo en la cruz Y en la resurrección Y nosotros Nos arrepentimos De nuestros pecados Aceptamos a Cristo Le seguimos Este asunto arreglado Para los que no Han puesto su fe en Él Confiado en Él No lo han seguido Pues ahí sí Verdad Eso va Lo que ya está decretado Como no fue resuelto aquí Allá entonces Se va a cumplir En el juicio Irán a la condenación Ahora Al mismo tiempo La Biblia habla Cerca de Satanás Y sus demonios Quienes no están En este momento En el infierno Van a estar Mientras tanto Por ejemplo La Biblia dice El diablo anda Como el león rugiente Buscando a quien devorar Entonces Los demonios Hacen sus actividades Una prueba de eso Es justamente Este caso Que usted Nos recuerda El endemoniado Gadareno Si el diablo Y los demonios Ya hubiesen estado En el infierno En ese momento No hubiésemos tenido Esta situación Entonces Esto prueba De que todavía No llegó Ese juicio Final Donde ellos Ya definitivamente Estará el diablo Con sus demonios Ex ángeles Que cayeron Junto con el diablo Del cielo Cuando se reveló Lucifer Y todos esos ángeles Contra Dios Fueron expulsados Del cielo Y algunos dicen Fueron enviados Al infierno No Van a ser Enviados Al infierno Ahora dice Los puso en prisiones De oscuridad Preparados Para Pero no El problema De malinterpretar esto Es cuando sacamos textos De un lado Del otro Y no los ponemos En el contexto Que corresponde Aquí en este caso Para responder Directamente a su pregunta ¿Por qué el señor No los eliminó De una sola vez Enviándolos Al infierno? No era el momento De hacerlo Es lo que yo veo No era todavía Ese juicio Final Que también va a tocar Para el diablo Y sus secuaces ¿Verdad? Sus demonios Eso está preparado Para el futuro Y el diablo lo sabe ¿Ok? Y los demonios lo saben Evidentemente Y por eso están tratando Siempre de Hacer todo lo que puedan En contra de Dios Ahora Y eso es En contra Hacerlo en contra De nosotros En realidad Lo están haciendo En contra de Dios Porque somos sus hijos Y porque Dios Cree a la humanidad Etcétera Mi primera parte En la respuesta Y comenzando En la parte final De su pregunta Yo entiendo Que Claro que el señor Jesús tenía Poder Para mandar Directamente A esos demonios Al infierno Pero entiendo Que no era el momento ¿Verdad? Por lo que acabo De explicar Eso va a llegar Sin ningún lugar A dudas Para el diablo Y sus ángeles O sus demonios Ahora Recuerdo Que hay autores Que también Analizan esto Y dicen ¿Por qué a los cerdos? Bueno En el pueblo En el mundo judío Este animal Representaba Era un animal Inmundo Entonces A pesar de que En esa región Había Claro Dueños De estos cerdos Que serían Animales Que producían Para esta persona O estos dueños De esos cerdos Ganancia Ahí también Estaba el problema Que detrás Haya alguna Otra explicación Doctrinal Teológica Algo espiritual De por qué A los cerdos La Biblia Solamente dice Y había En esa región Allí unos cerdos Uno podría decir Que hubiese pasado Si hubiesen sido caballos O si hubiesen sido perros Algo que era bastante normal Como perros vagabundos No fueron cerdos Ahora No vamos a decir Por casualidad Estaban los cerdos Pero tampoco Creo que Es lo más Importante Tal vez sí Pero lo analizaríamos Otro día Pero No creo que Lo más importante Es Tanto el hecho De los cerdos En su pregunta Es por qué No los envió A esos demonios Directamente al infierno Siendo que Jesús es Dios Y tenía poder Para hacer algo así Y me parece Que lo principal Es responder Que no era el momento Todavía Eso ya va a llegar Lo único que sabemos Es que la Biblia Dice Que el Señor Mandó A esos demonios A esos cerdos Los demonios Entraron en los cerdos Lo cual nos enseña Que puede ocurrir ¿Verdad? Que Que Cosa Puede realmente ocurrir Ahí En cuanto a Meterse esos demonios En un cuerpo Y luego Inmediatamente Se despeñaron Cayeron por un precipicio Y uno piensa ¿Y luego qué pasó? No sé Porque la Biblia No dice nada Pero use un poco El sentido común Y si se despeñaron Habrán muerto Todos los cerdos Al caer al precipicio ¿Y qué pasó con los demonios? Se fueron a otro lugar ¿Cómo sabemos eso? Y lo imaginamos O mejor lo deducimos Porque en una ocasión El Señor Jesús Dice Cuando un espíritu Inmundo Sale ¿Verdad? Y luego va Busca siete a otros Vuelve a la casa Y el peor Etcétera Entonces Creo que muchos Conocemos Ese otro Relato Donde el Señor Explica Eso Entonces Espero que eso Satisfaga la curiosidad De esta pregunta ¿No es cierto? Otra vez Los cerdos También representaban Un animal inmundo Y ahí puede haber Alguna otra enseñanza O connotación De por qué a los cerdos Pero principalmente Vemos que Lo primero que yo observé Al ver la pregunta Ahora Que No era el momento De juicio Para ellos A esos demonios Porque eso les espera Más adelante Muy bien Muy interesante La siguiente pregunta Es A mi hijo pequeño Todo le da pena O vergüenza Ayer jueves Hablamos de este tema De la vergüenza A mi hijo pequeño Todo le da pena O vergüenza Hablar Socializar Etcétera Y dice esta persona Esto con extraños Pero incluso A veces Con nosotros también Digamos Tiene esta forma de ser Le he preguntado A mi hijo En muchas ocasiones Por qué Se siente así En otras palabras Por qué Le da vergüenza Pero siempre responde Que no sabe Y aquí va la pregunta ¿Cómo puedo ayudarle A que sea Un poco más Abierto? Bueno Vamos a comenzar A responder A esta pregunta En los minutos Dos minutos y medio Por ahí Tres minutos Que tenemos Y tal vez Preguntarle Por qué Se siente así Aunque es una Buena pregunta Pueda conducir A su hijo A este tipo De respuestas No sé mamá No sé papá Pero esto me ocurre Entonces Lo primero que yo Analizaría es Lo que siente Su hijo Es pena O vergüenza Por ejemplo De hablar Socializar O quizás Se trate De un niño Introvertido Cuando uno hace Test De temperamento Por ejemplo La introversión Aparece En alguna De las combinaciones De temperamento Además de cuatro mil Y aparece Por ahí De pronto La persona Es introvertida O loner ¿Verdad? Solitaria Y eso No siempre Es un defecto Hay personas Que por otros Ingredientes Que aparecen En lo que Compone Su temperamento Y además Su personalidad Pero principalmente Su temperamento Algo innato Algo con la persona Ya nace Uno ve la combinación De todo eso Y se da cuenta Ok Esta persona Hasta le puede Beneficiar Ser introvertida Entonces Uno tendría que pensar Lo que le está pasando A su pequeño hijo ¿Es realmente Vergüenza O le da pena O es tímido O es introvertido? Son tres categorías Diferentes En el próximo segmento Se las quiero mostrar Un poco mejor Pero Son tres cosas Diferentes Pensar en la introversión O pensar en la Vergüenza ¿Sí? O pensar en la Timidez Entonces Cada una De estas cosas Tiene características Diferentes Aún cuando Se asemejan Pero si es introversión Estamos hablando De una cuestión De su temperamento Innato No tenemos que tratar De cambiar eso Simplemente O cambiarlo A extrovertido Porque eso es una Tensión interna Muy estresante Emocionalmente Entonces No hay por qué Tratar de cambiar Si es introversión Si se le pueden dar Herramientas Para ayudarle A ser un poquito Más sociable A no tener temor De hablar En público Hasta cierto punto No vamos a decir Que va a transformarse En un predicador O un maestro Puede ser Pero usted inclusive Ha escuchado Predicadores O maestros Y hasta artistas De cine Que dicen Yo soy muy tímido Otros Los que realmente Quieren decir Eso es muy introvertido Pero en público No Bueno Porque en público Los artistas Representan a alguien más Es un fenómeno Diferente ¿No? Pero vamos a mirar Esto después del segmento Porque quizá Esto le va a ayudar Yo creo que sí Tratar de definir Si su hijo Es introvertido O tiene timidez O tiene vergüenza O qué está pasando Espérenos Tres minutos Y regresamos Con 10.000 watts De potencia Para todo el estado De colorado 1650 AM KBJD Denver Estación de red evangélica De Denver Radio La Red Compartiendo la verdad En amor MPToyn MPToyn Se pone a sus órdenes Con servicios de remolque Llámenos 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 hoy Llámenos hoy mismo Tiene un vehículo Que ya no necesita Llámenos hoy Miguel Palacios De MPToyn Le atiende en su idioma Y con mucho gusto 720-410-1453 720-410-1453 Hola Soy Leticia Bastida Y quiero invitarle a escuchar el programa A solas con Dios Todos los días a las 6.45 de la mañana Aquí En su nueva radio La Red A solas con Dios Es un programa breve En el cual leemos una porción de las sagradas escrituras Y oramos juntos antes de salir a trabajar Los espero todos los días a las 6.45 de la mañana en el programa A solas con Dios La cámara del teléfono no le hace justicia a los paisajes en los que estás Y mucho menos a los momentos especiales de tu vida Por eso, Recordo Photography está a tus órdenes Búscanos en Facebook como Recordo Photography Y en Instagram como Recordo-Photography Tú creas el momento, nosotros lo hacemos eterno Recordo Photography Escucha su programa La Escuela de Vida Todos los domingos a las 9 de la mañana Donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros Las lecciones dominicales compartidas por el Pastor Daniel Catarizano Durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora Recuerde La Escuela de Vida Todos los domingos a las 9 de la mañana Aquí en 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Bernal's Home Improvement Desde el 2007 Ofrecemos remodelaciones y mantenimiento En baños, cocinas Instalamos todo tipo de pisos Hacemos pintura Y nuestros estimados son gratis Llámenos al 720-285-8630 720-285-8630 Bernal's Home Improvement Hoy es la edición de Preguntas y Respuestas Aquí en su programa Viva Mejor Quinto segmento para nosotros aquí Entramos en la última hora del programa de hoy En la última hora de esta semana Para nosotros en este programa Viva Mejor Estamos hablando de esta pregunta Sobre esta persona que nos dice A mi hijo pequeño todo le da pena o vergüenza Sea hablar, sea socializar, etcétera Y esto con extraños Pero incluso a veces dice Nos ocurre aquí A nosotros también a la familia Le he preguntado en muchas ocasiones Por qué se siente así Pero siempre me responde que no sabe ¿Cómo puede ayudarles la pregunta? A que sea un poco más abierto Bueno, yo dije un poquito en el segmento anterior Que por qué quizá no es la mejor pregunta Porque naturalmente el niño le va a decir No sé Entonces esto es también similar a otras preguntas Por qué Que hacemos para otras ocasiones Cuando estamos formando a nuestros hijos Hacen algo mal Y la primera pregunta es ¿Por qué hiciste eso? Y los niños Cuando son un poquito más grandes Dicen ¿Por qué esto y aquello? Pero muchas veces veo que dicen No sé Entonces es cierto A veces no saben Porque hicieron algo malo Como una reacción de otra cosa Entonces cuando son especialmente muy pequeños No saben por qué La pregunta no debe decir tanto por qué Entonces yo dije Que íbamos a hablar un poquito más ahora Acerca de estas tres cosas La introversión La vergüenza Como hablamos en el programa Y la timidez Empecemos por la timidez La timidez es un problema emocional No es algo que tenemos que tomarlo De una manera tan natural Como aceptarlo tan fácilmente Porque la timidez Es como una pared invisible Que no le permite a muchas personas Lograr ciertas cosas Que podrían lograr Y tienen talento y don Para hacer ciertas cosas Pero la timidez los frena Eso se puede resolver Pero hay que captarlo Como timidez y no como vergüenza Y es timidez Y no es al mismo tiempo introversión La persona introvertida Por otro lado Como dije antes Está expresando una característica De su temperamento innato También necesita ayuda Porque vive en una sociedad No vive en una isla solo En medio del Pacífico ¿Verdad? O el Atlántico Entonces ahí Hay que ayudarle Porque si va a ser demasiado introvertido O hiper introvertido O no se le muestra Como también sociabilizar Aunque no le guste mucho Cada vez es más introvertido Y es tan cómodo Para la persona Que es introvertida Estar sola O solo No muy sociable Que después ya no busca Con el tiempo No ve la necesidad No busca A personas que pasaron La pandemia El año pasado El 2020 Y son introvertidos Estaban contentos En muchos casos Porque no se veían forzados A sociabilizar En su trabajo Con otras personas En la empresa La fábrica O con donde sea La oficina Que trabajaban En cambio Los extrovertidos Opuesto al introvertido Estaban desesperados Decían Yo no puedo estar solo en casa Tanto tiempo Necesito a ver gente Necesito a mis compañeros A mis amigos Entonces son dos características Opuestas De diferentes personas Hay algunos casos Algunos temperamentos Que tienen una mezcla De ambas cosas Y hacen lo que llamamos En inglés Un swing Un péndulo Que va de una a la otra Dependiendo de ciertas circunstancias Me gustaría hablar de eso Pero no es nuestro tema de hoy Nuestro tema de hoy Es que Debería usted Ayudar a sus hijos A ver si Este niño en particular Pequeño Es tímido O es introvertido O si tiene vergüenza Por alguna cosa Pero vamos otra vez Al tema de la introversión Ya dije Lo del problema De la timidez La introversión No es un problema Como lo es la timidez Pero Vamos a tener que ayudarle Usted va a tener Como mamá Papá Ayudar A su Hijo pequeño Si es introvertido No va a poder Cambiar eso Pero si va a poder Ayudarle En circunstancias sociales Ahora usted me dice Que aun en su hogar También a veces Es así Como que No habla O no socializa mucho Entonces Si es un niño pequeño Dudo de que se trate De un problema De vergüenza Por algo que hizo Como fue el tema De ayer Porque Dependiendo de la edad De su niño Todavía No pues Probablemente No sea una vergüenza Que lo lleve A querer ocultar algo Excepto En algunos casos Donde Y yo he visto eso Donde Los niñitos Y por favor Voy a poner este caso Y no voy a decir Que fue el caso De su hijo ¿No? Pero voy a decir Que hemos visto En la práctica De mi profesión Niños que han sido Por ejemplo Abusados sexualmente Y entonces Se sienten sucios Les da vergüenza Nunca lo dicen Jamás Entonces Aunque sean Muy pequeñitos No No lo van a decir A veces El mismo abusador O abusadora Les ha dicho Este es nuestro secreto Entre tú y yo No se lo digas A mamá O a papá Te voy a dar un premio Entonces otra vez No estoy diciendo Que ese fue el caso De su niño Pero como Al responder preguntas Incluyo a muchos Otros oyentes Que pueden tener Situaciones semejantes Ahí va ¿Ok? Hay niños Que les da Vergüenza Sociabilizar O hablar Porque están Con ese problema Y no saben Y les han dicho Que no tienen que expresarlo Eso no es tan complicado Descubrirlo Si usted no lo sabe Pero téngalo en cuenta Ahora Tal vez no sea eso Por eso le dije No, no quiero crearle sospecha Pero No estaría mal Porque si ese fue el caso Sería bueno tratar Lo antes posible Con ese niño Ahora Si no tiene nada que ver Con eso Podría ser introversión Ahora Cuando un niño Es introvertido También lo es en su casa Porque repito Es una característica De su temperamento innato Fíjese que no dije De su personalidad La personalidad Es lo que expresa En gran parte Nuestro temperamento Pero no es lo único Que expresa Porque a medida Que vamos creciendo Nuestra historia de vida Se mezcla también Es otro componente De nuestro temperamento innato Y eso es Ambas cosas Forman la personalidad En un hijo pequeño Su historia de vida Es muy pequeña También Muy breve Ahora Si volvemos a lo anterior Y hubo una experiencia Traumática de abuso Eso ya es parte De su experiencia de vida Por más que sea Una experiencia muy corta Otra experiencia de vida Muy corta Que he visto En algunas familias Es entre primas O primos Donde se avergüenzan Mutuamente O donde Una hermanita O un hermanito Hizo o le dijo algo Quizá inocentemente Pero le produjo vergüenza Entonces Este niño pequeño Puede haber pasado Por una experiencia así Hasta en la iglesia Porque pues Los niños son niños Donde quiera que estén Y suelen a veces Ser crueles Sin querer Tal vez Pero esa es otra vez La manifestación Del pecado En un ser humano Ya es de la niñez Y hay niñitos Que han quedado Casi como traumatizados Por lo que otro niñito En la calle En la escuela En la iglesia O entre primos O familiares Le ha dicho Y lo han guardado Y ahora en el momento O usted no le dio La importancia Bueno te dijeron eso Pero no No eres eso Pero resulta que Pudo haberle provocado A su hijo Una situación más fuerte De lo que usted piensa Y si ese es el caso Ya no es introversión Hay un problema De vergüenza Entonces En vez de preguntar Por qué Eres así O actúas así Y el niño No va a saber por qué Mire todo el análisis En cinco minutos Que estamos haciendo Para un niño Es demasiado análisis ¿Verdad? Entonces uno piensa Bueno voy a empezar A yo averiguar Y entonces Hacerle ciertas preguntas claves Para quitarse la duda De si esa vergüenza Como usted lo define O pena Es introversión O es vergüenza O es timidez Para saber si es introversión Uno podría hacerle preguntas Como ¿Te gusta a ti Estar más solito En casa jugando O jugando con tus hermanitos O te gusta también Cuando vamos a la casa De fulano O vienen tus amigos O vamos a la iglesia Si ese es su caso Y escuchar qué dice Y luego hacer preguntas Sobre las respuestas También ¿Verdad? ¿Te gusta esto? ¿Y por qué te gusta más? Y a lo mejor le dice No sé Pero me gusta más Estar solo Mirando Una película O me gusta más Estar solo jugando Con Con mis carritos Y otros niños dicen No, me gusta más Cuando vienen mis amiguitos A casa O vamos a la iglesia a jugar O vienen mis primitos Ok Si todos esos son los escenarios Es probable Que haya una cuestión De introversión Todavía Pero que pueda desarrollarse Mejor Frente a niños Que ya conoce De la familia o no Pero si le dicen No Ese no Es el asunto Usted se da cuenta Que no Entonces ahí Investigar un poquito más Como Alguna vez Te han dicho algo Que te avergonzó Te han tocado Partes De tu cuerpo Que yo te decía Que no dejes Que lo hicieran Y Preguntar De una manera Muy Normal Como para que el niño No se sienta amenazado Si va a confesar Lo que pasó Observe los gestos Hay niños que se ponen A llorar inmediatamente Hay niños que no dicen Al principio Pero luego Se da cuenta Uno que están tratando De decir algo Pero titubean Ok Entonces ahí es probable Que se haya tratado De que el niño Sigue con una vergüenza Internalizada Porque lo han Le han hecho algo Si es timidez También se va a dar cuenta Y eso también Es corregible Espero que todo esto Educativo Le pueda ayudar Para tratar De detectar Ok Ya regresamos Radio La Red Denver 1650 AM Compartiendo la verdad En amor Tu residencia O negocio Necesita una actualización Reparación Construcción Del sistema eléctrico O un detalle básico En la electricidad De tu hogar Copper Canyon Electric Incorporated Está a sus órdenes Nos aseguramos Que nuestros clientes Reciban el mejor resultado Con rendimiento Comodidad Y eficiencia Llámanos Al 720-422-1991 720-422-1991 Visítanos En CopperCanyonElectricInc.com Y encuéntranos En Facebook E Instagram Como Copper Canyon Electric Incorporated Con calificación A-PLAS Con el Better Business Bureau Hola Soy Lidia Catarizano Y quiero invitarle A escuchar el programa Historias de Vida Donde usted Podrá escuchar La historia De personas Que conocieron Personalmente Al Señor Jesucristo Como el Salvador Y Señor De sus vidas Historias de Vida Todos los lunes A las 12 del mediodía Y los domingos A las 3 de la tarde Aquí En su radio amiga Radio La Red Le esperamos De acuerdo Al libro De Génesis 9-14-17 En la Biblia El arcoiris Es la señal Del pacto Que Dios hizo Con los hombres Después del diluvio Y en la actualidad Lo seguimos viendo Usted acaba de escuchar Datos que le ayudarán A observar De una forma Más precisa Y profunda De lo que aprendemos En la Biblia Para que podamos Entenderla mejor Y poderla aplicar Sabia Y apropiadamente 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad En amor Usted habrá escuchado Hablar mucho Acerca de la autoestima Hoy quiero decirle Que siempre y cuando Exista un balance Sobre este tema Es necesario Que sepa Quién es Y que tenga Un buen concepto De sí mismo La Biblia dice Ninguno tenga Más alto concepto De sí Que el que debe tener Si no piense De sí con cordura Conforme a la medida De fe Que Dios repartió A cada uno Su concepto De sí mismo Afecta también A sus hijos Padres o madres Con una baja autoestima Forman hijos Inseguros de sí mismos Y con baja autoestima Evidentemente Esto crea conflictos En las relaciones familiares Pero también En el trabajo En los estudios E inclusive En la vida espiritual Su relación con Dios Puede verse afectada Negativamente Debido a su baja autoestima En mi trabajo Con la gente Lo noto Cuando me dicen Que no pueden creer Que Dios los oye O que Él se interesa Por ellos Además una persona Con un mal concepto De sí misma Tiene por lo general Un concepto Muy errado de Dios Como de alguien Que busca los errores Y castiga sin piedad Pero esto no es Lo que la Biblia dice De Dios Y esa visión Distorsionada No solo afecta Al individuo Sino también A los miembros De su familia Pídale hoy mismo A Dios Que le haga verse A usted mismo Como Él le ve Le saluda Daniel Catarizano Compartiéndole algunas ideas Para vivir mejor Contáctenos A dcmonline.org Dcmonline.org Visítenos en Facebook A Vivir Mejor Radio Muy bien Muy bien Estamos ya En el segmento Número 6 Y eso es Para los que Nos siguen Especialmente En los podcasts Se ubiquen Verdad Si los han perdido Han pausado Ya hace un rato atrás Sabe que en Viva Mejor Siempre tenemos Los viernes Preguntas de todo tipo Como usted viene escuchando Suelen ser De problemas emocionales Porque hablamos De esto los días jueves O los mencionamos En la semana Y no siempre son Directamente relacionados Con los temas que hablé Usted puede proponer Otros temas Y los hablamos aquí Los viernes A responder Las preguntas Que usted tenga Sobre esos temas Que propone También tenemos Temas sobre la actualidad Tenemos temas Sobre la Biblia Y sobre las iglesias Aquí tenemos Una pregunta Directamente relacionado Con iglesias Dice esta persona ¿Por qué en las iglesias Cristianas Se está viendo Mucho liberalismo? Me ha tocado ver Que los jóvenes De la iglesia Llevan doble vida Sin ocultarlo Un día Andan divirtiéndose No sanamente En el mundo Y al otro día Están tocando Un instrumento En Instrumento ¿Verdad? Como en el grupo musical O están en el púlpito O están predicando Es sabido Que los pastores Se dan cuenta De ello Porque A veces Son sus propios hijos No quiero juzgar Dice esta persona Pero son cosas Que ni siquiera Ellos tratan De esconder Ok Hay varios puntos Aquí Que necesitamos Considerar Primera parte De la pregunta ¿Por qué en las iglesias Cristianas Se está viendo Mucho liberalismo? Aclaración De mi parte No creo Que en las iglesias Cristianas En general Se está viendo Mucho liberalismo Pero en algunas Iglesias Sí ¿Ok? Entonces Primera aclaración Especialmente Para aquellos Que no son cristianos Que no van a una iglesia Y Cristiana Y piensan No Entonces Todas las iglesias Son liberales No quiero saber Nada con ellos No, no, no En algunas iglesias Cristianas Sabemos que esto Ocurre No tiene que ocurrir Totalmente Antibíblico Eso Pero Lamentablemente Hay de todo En la viña del señor Como dice un refrán Y ahí tenemos Ese tipo de Iglesias también Ahora Esta persona dice Me ha tocado ver Entonces nos está hablando De su experiencia personal Me ha tocado ver Que los jóvenes De la iglesia Ahí está hablando De su iglesia En particular No dicen De alguna iglesia O de las iglesias Me ha tocado ver Que los jóvenes De la iglesia Llevan doble vida Sin ocultarlo Mi pregunta sería ¿Cómo le ha tocado verlo? Y me imagino Que la respuesta sería Los vi de alguna manera En la iglesia Usted puede ver En un servicio Lo que ellos hacen Usted me dice Un día andan divirtiéndose No sanamente en el mundo Y al otro día Están tocando un instrumento En el púlpito O predicando Quiero suponer Que usted Los está viendo A ellos solamente Tocando un instrumento En la plataforma O predicando Pero no los está viendo Divirtiéndose sanamente En el mundo Porque si no Usted también está en el mundo ¿Cómo se entiende? Ahora No le estoy juzgando Lo que estoy diciendo es Al hacer una declaración así En cuanto a esos jóvenes ¿Cuál es la información Que usted tiene? Para decir Estos jóvenes Andan divirtiéndose Sanamente en el mundo Pienso Sospecho Me imagino Que la información Que la información Que usted tiene La tiene de segunda mano Alguien Alguien le ha dicho Que eso es así O ellos O ellos han dicho Si lo hacemos O usted ha visto Actitudes O comentarios En Facebook O fotos O de alguna manera Usted puede comprobar Que estos jóvenes Están divirtiéndose Pero no sanamente En el mundo En el mundo Hay formas de divertirse Que son sanas O sea No todo lo que uno dice Está en el mundo Es pecado Es terrible Pero muchas cosas sí Entonces Usted Evidentemente Tiene un tipo De información Acerca de estos jóvenes Para comparar Lo que Esta hipocresía De ellos Que por un lado Viven como Vive cualquier gente Que no conoce A el Señor Jesucristo Y por otro lado Están tocando En la iglesia O están predicando Bueno Pero me dice Que es una iglesia Más bien liberal O que permite Este tipo de cosas Entonces No me extraña Porque si ese es el caso Así como lo describe Y como yo lo interpreté Estos jóvenes Están No ven nada malo Con eso Y hoy en día Tenemos gente así No solamente joven Tenemos gente adulta Que piensa Yo creo en el Señor Yo creo en lo que Él hizo en la cruz Y que murió Y yo Lo he confesado públicamente Me bauticé Soy cristiano Pero no veo nada malo Con ir y hacer HBJX Entonces Uno piensa O nunca fue cristiano Y esto fue un entusiasmo De alguna vez O lo recibió Medio por herencia De su familia Pero no entiende Lo que pasa O se está apartando Del Señor O que está pasando aquí No se predica la Biblia No se muestra No se le llama El pecado Pecado Y eso no significa Ser legalista Y condenatorio Simplemente Llamar bíblicamente A las cosas como son Hay iglesias así Hay lugares así Hay personas así Que dicen Voy a X iglesia Porque mis padres Me educaron ahí Pero yo no tengo Una experiencia Personal con Dios Lo respeto Lo amo hasta cierto nivel Pero mi vida Es mi vida La iglesia es otra cosa Yo creo que esta semana Mencioné un poco eso Para algunas personas Dios, la iglesia Es un accesorio En su vida Es algo que se ha agregado A sus vidas Es algo que adorna De alguna forma Su vida Pero nada más Entonces van a vivir Una vida hipócrita Van a vivir Una paralela No, no, no No entendieron el evangelio No lo comprendieron Y puede ser el caso De estos jóvenes Si están en una iglesia así Probablemente Que los líderes de la iglesia No, pues No lo ven mal Que ya lo han aceptado O porque son jóvenes Los que lo hacen O porque no ven nada malo Hay iglesias liberales Inclusive teológicamente liberales Donde todo vale Entonces, pues No es extraño Que hay una sobreabundancia De gente O a veces no Pueden ser pequeñas Pero ¿Quién no se va a sentir? ¿Quién que quiere estar en el mundo? Y al mismo tiempo Quiere estar con Dios No se va a sentir bien En una iglesia de este tipo Por supuesto que sí Entonces Todo el mundo es feliz Es una happy family ¿Verdad? Una familia feliz Pero Esto es un problema gravísimo Ahora Usted dice en su relato Es sabido Que los pastores Se dan cuenta de ello En otras palabras No está oculto Los pastores saben Y agrega usted Porque a veces Estos jóvenes O parte de estos De este grupo de jóvenes Son los hijos De los pastores Otra vez Eso es en el caso De esa iglesia Que usted conoce ¿Verdad? Entonces Eso es lamentable Eso no debería ocurrir Yo No lo permitiría Como pastor Si mis hijos Estuvieran en nuestra congregación Tengo solamente A una Hija Que trabaja Con nosotros aquí Y si yo supiese Esto de ella Pues Le garantizo Que no estaría Haciendo ningún Trabajo ministerial Estaría en la iglesia Pero Aprendiendo Y siendo restaurada Si cayó Una cosa así Pero no está bien No está bien Esto es algo Antibíblico En otras palabras Va en contra de la Biblia Porque Si uno dice Bueno Pero no dice en la Biblia Si la Biblia dice mucho Acerca de la familia En la carta Primera y Segunda Timoteo Tito Por ejemplo Son dos cartas muy fuertes Donde el apóstol Pablo Enseña al pastor Timoteo Que era obviamente Mucho más joven que él Porque cuando empezó Timoteo A estar con Pablo En el ministerio Era un joven Timoteo Y luego cuando es Pastor de una iglesia En la carta Que le escribe Las dos cartas Que son Primera y Segunda Timoteo En nuestras Biblias Pablo le dice No impongas las manos Del ministerio Rápidamente a ninguno No elijas a un neófito A un nuevo en la fe Luego habla de Usa la palabra Obispos En algunas Biblias Es la idea de líderes No deben ser Y empieza Un montón de listas Y deben ser Esto otro Y ahí otra vez La lista es larga Pero tiene que ver Con el conocimiento De la Biblia Con la vida de oración Con la vida en la familia Con su vida moral Con su vida sexual Con su economía Wow Entonces hasta el punto Que uno dice Pero nadie podría estar En el ministerio Ni en el canto Ni en la alabanza Ni mucho menos predicando Porque parece que Pablo En primera y segunda Timoteo y Tito Describe una persona Perfecta Que no existe No Si lo lee bien Lo que está diciendo Es que Como dice él Si alguno anhela Obispado Buena obra desea Pero es necesario Que el obispo Sea marido De una sola mujer Que sepa controlar A sus hijos En otras palabras Porque el que no puede Gobernar su propia casa Como va a estar Gobernando la iglesia del señor Y son términos Que se usan Traducidos Como para decir Si su hogar No está en orden Si su vida personal Íntima No está en orden Si la familia No está en orden No hay Credibilidad No hay autoridad moral Para estar liderando La iglesia O un grupo de jóvenes O un grupo de alabanza Pero Lamentablemente Amigos y hermanos Aunque la Biblia Es muy clara al respecto Ya hay iglesias Que no le prestan atención Dicen No Eso era en la época De Pablo Ahora estamos Dos mil años adelante Estamos Somos progresistas Sabemos mucho más Yeah Right Creo que Vamos para atrás En vez de para adelante Cuando tenemos eso Que hay Por eso Hay gente que se pierde Y no conoce al señor Porque Hay otras razones Pero esta es una de esas Cuando las iglesias No solamente No hacen el trabajo Que debemos hacer Sino que no somos Como Dios dice Que tenemos que ser ¿Y por qué? Probablemente No ha habido Una experiencia Genuina de conversión Ha sido una cuestión Tradicional De familia a familia Es lindo Es agradable O hay pecado Y la persona O el líder No se han arrepentido Ahora Por eso decimos No vamos a ser legalistas Si estos jóvenes Mañana se arrepienten De su pecado Oremos que sí Pues la primera cosa Que yo haría Es bajarlos De esa plataforma Bien Con ternura Pero diciéndoles Tienen que pasar Un tiempo de restauración La Biblia muestra Casos así De restauración No digo con un grupo musical Pero con cualquier otra cosa Cuando uno está en pecado No puede estar Así Ahora claro Por lo que usted dice Es evidente Que para su iglesia No representa esto Un pecado Un problema Especialmente Siendo hijos del líder Principal de la iglesia Bueno Dios tenga misericordia De todos nosotros Pero especialmente De estas personas Que toman livianamente La vida cristiana Y amigo, amiga Si usted ha estado En una iglesia así Y se ha apartado De la iglesia Se ha apartado del Señor Por estas malas experiencias Recuerde que hay iglesias Sanas también No, no Usted no puede usar Como excusa esto Para decir Yo no quiero seguir a Cristo O lo voy a seguir A escondidas Desde mi casa Porque No, la Biblia dice No deje de congregarse Como algunos tienen Por costumbre Y eso es un mandato No use esto Para excusarse De no ir Porque Pues cuando tenga Que dar cuentas A Dios ¿Qué le va a decir? Que entonces ya De antemano Tiene que arreglar esto Muy bien Muchas gracias Una pregunta Que tiene que ver Con la codependencia Y la vamos a responder En el siguiente segmento Ya volvemos Escucha Radio Ladeo Estación de la Iglesia Red Evangélica De Dembe 1650 AM KBJD Dembe Compartiendo la verdad En amor Hola que tal Te saluda Carlos Ruiz Conductor del programa La Red Aurora Y te invito A escucharnos Todos los lunes A las 3 y 30 de la tarde Y en repetición Durante la programación Del día Estaremos desarrollando Series y mensajes Transformadores De la palabra de Dios Que te ayudarán En tu relación con Dios Escúchanos En 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad En amor Bright Production Mercadotecnia digital Podcasting Administración de redes sociales Anuncios digitales En las plataformas Más importantes Para dar a conocer Tu negocio O servicio Y muchas opciones más Porque lo digital Ya no es para mañana Es lo de hoy Llámanos 303-598-3818 303-598-3818 303-598-3818 Bright Productions Hola Te habla Marta Cáceres Y si deseas ampliar Tu conocimiento En teología Filosofía Y apologética cristiana Te invito A que escuches Mi programa Apologética con Marta Todos los martes A las 12 y 30 De la tarde Y todos los días De lunes a viernes A las 6 y 30 De la tarde Aquí en tu estación Favorita 1650 AM Radio La Red Te esperamos Sabías que En el Nuevo Testamento Se relatan 42 milagros De Jesús De los cuales Solamente 18 Fueron Sanidades físicas Usted acaba de escuchar Datos que le ayudarán A observar De una forma Más precisa Y profunda De lo que aprendemos En la Biblia Para que podamos Entenderla mejor Y poderla Aplicar Sabia y apropiadamente 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad En amor Te saluda Te saluda Aron Velo Anfitrión del programa La Red Norte Los martes A las 3.30 De la tarde Desarrollaremos Series bíblicas Edificantes Para tu vida Que oramos También serán De bendición Para ti Esto es Todos los martes A las 3.30 De la tarde La Red Norte A través de esta Tu estación De radio preferida 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad En amor ¿Qué tal? Le habla su amigo Y servidor Miguel Palacio Propietario de MPToy Estoy aquí Para ofrecerle Servicio de grúa Si se le dañó Su carrito En carretera O simplemente Quiere llevarlo A taller mecánico Llámeme 720-410-1453 720-410-1453 Y recuerde Que también Le compro Su carrito Para Jumpy Llámeme Que tenga un excelente día Visítenos en Facebook En Vivir Mejor Radio Gracias por continuar En el dial De 1650 AM Radio La Red Siempre compartiendo La verdad en amor Estamos hoy Hablando de diferentes temas Y el tema De este momento Va a ser La codependencia Este es nuestro Séptimo segmento Es decir Entramos en la última media hora Entonces La pregunta aquí Es ¿Qué es realmente La codependencia? Usted ha escuchado hablar de esto Lo ha escuchado hablar de esto Lo ha escuchado mencionar Y vamos a mirar Qué es Porque puede definirse Como adicción Es una adicción A la gente Puede ser una adicción A algunas conductas Que tenemos Adicción a A ciertos eventos Y también Y también a cosas En particular Es decir No siempre Vamos a decir La codependencia Por lo general Uno piensa En otra persona Dos personas Que son codependientes Una de la otra Es verdad Pero también La codependencia Se puede manifestar En las otras Áreas De la vida Que yo he mencionado recién En realidad Codependencia Es tratar De controlar Emociones Internas Y lo hacemos Por medio De controlar A otras personas O controlar Ciertos objetos O cosas O eventos Ciertas conductas Cuando decimos Específicamente Es una Condependencia De otro ser humano Bueno En las relaciones Humanas Muchas veces Las personas Que sufren De la codependencia Logran Que otras personas También dependan De ellos A un nivel Emocional A un nivel Espiritual A un nivel Material Y hasta Físico En algunas Ocasiones Entonces Yo pienso Que esto puede Llegar a formar Una especie De idolatría Hacia una persona Llega un momento Donde las dos personas Es como si Se fusionaran Como Funcionan Como Se conducen Como si fuese Una sola persona Como que Es una trampa mental Donde la persona Piensa Las dos personas Casi creen Que son una misma Cosa Una misma persona Entonces Yo sé que es un caso Extremo Pero ocurre En casos Más clínicos De codependencia Entonces Ya no pueden Pensar O actuar Por sí mismas A menos que Hayan consultado Con otra persona Necesitan Permanentemente La opinión De la otra persona El voto De aprobación De la persona O desaprobación La presencia De la otra persona Recuerdo Preguntas Que me han hecho A través de los años Con relación A amistades Íntimas Donde Una muchacha Hace tiempo atrás Me acuerdo Bastante tiempo Que me dijo Que de cierta manera Estaba celosa De su amiga No Ellas no eran lesbianas No había una cuestión Sexual involucrada Pero me decía Yo sé que mi amiga Íntima Que la quiero Más que una hermana Está Siendo ahora amiga De otra persona También No me ha dejado A mí Pero ahora también Tiene otra amiga Yo pensé Que habíamos jurado Que una y la otra Íbamos a ser amigas Hasta que nos muriésemos Y ahora Me está traicionando Porque tiene otra amiga Yo le decía Usted no puede Reclamar Una Forma de exclusividad Y una fidelidad Al tipo matrimonial Eso que usted Me está diciendo Es para el matrimonio No para la amistad Sí Pero David y Jonatán No dice nunca La Biblia Que tenían una amistad Que les producía Una codependencia El uno del otro Y que el pacto Que habían hecho Que fue muy formal Especialmente en esos años Todo lo que se hacía En cuanto al pacto De amistad Eso no significa Que David No tuvo otros amigos O Jonatán No tuvo otros amigos Estuvieron tiempos separados Estuvieron en guerras En situaciones No significa Que ese pacto Es una exclusividad Y eso Esa exclusividad Es para el matrimonio Únicamente Entonces cuando se hacen Inclusive ese tipo De pactos de amistad Si se hacen Hay que tener cuidado De no ir más allá De lo que eso En realidad representa ¿Por qué? Porque si entramos Entonces En una codependencia Donde no puede usted Vivir Sin la otra persona Ya está idolatrando A la otra persona Aún en el matrimonio ¿Verdad? Pero Dios dice que El matrimonio De dos personas Y es exclusivo Y debe de amarse Y no debe haber Una tercera persona A quien se le dé Ni en la familia Ni fuera de la familia A quien se le dé La importancia Que se le da Al cónyuge Ahora Hay gente Hablando directamente Estrictamente De la codependencia Que En las relaciones humanas Tiene una codependencia Es decir Depende uno del otro Dependen a nivel emocional Como dije antes No toman decisiones Personales Sin la Más que la consulta La aprobación Sin el ok Por ejemplo Una cosa es Si yo tuviese Un amigo íntimo Decirle ¿Qué piensas Acerca de esta decisión Que quiero tomar Con mi esposa? O si yo fuese soltero Cuando fui soltero Tuve un par de amigos íntimos Y yo A veces llamaba ¿Verdad? O nos encontrábamos Y él también ¿Qué piensas Esta carrera O esta escuela O Esta chica De la que me enamoré O Esta iglesia O Voy a gastar dinero En este auto O lo que fuese Lo que fuese Entonces Qué bien Estoy pidiendo una opinión Mi amigo me ama Llevamos a mi amigo Es interesante Yo quisiera saber la opinión Nos conocemos Y a veces un buen amigo Nos hace ver cosas De nosotros mismos Que no vemos La Biblia Era de la amistad Como diciendo Que las heridas De un amigo Son una bendición ¿Verdad? Porque nos va a decir Realmente Lo que otros temerían Decirnos Todo eso es sano Todo eso es hasta bíblico Todo eso es bueno Pero si yo le dijera A mi amigo A menos que tú Apruebes la decisión Que voy a tomar No lo voy a hacer No lo voy a hacer Entonces ya eso Se enfermizo O si tú no vienes No voy a tal lugar O si tú no vienes Conmigo O dependo de ti Para tomar la decisión De aceptar o no A Cristo O dependo de ti Para decidir Si me caso Con fulano O sultana Wow, wow, wow Con fulano O sultana Momento 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 Ahí hay un límite Ahí hay un límite Hace muchos años atrás Yo tuve un muy buen amigo Era un muy buen amigo Y en un momento Él me dijo Inocentemente No sabía lo que estaba diciendo Pero me quería mucho Y yo a él Y nuestras esposas ¿Verdad? Estábamos casados Todo estaba bien No había nada extraño ahí Nada inmoral Pero en un momento Él me dijo Cuando tú estás conmigo Es como si Cristo Estuviera conmigo Yo dije Ok, momento Aquí estamos yendo Demasiado lejos Porque una cosa Es que hubiese dicho La presencia del Señor En tu vida Es tan buena para mí Ok Eso lo puedo entender Gloria al Señor Bendito sea el Señor Y tenemos que buscar eso ¿Verdad? Que la presencia del Señor En nuestras vidas Señor Que eso se manifieste Y seamos de bendición a otros Hasta ahí no hay problema Pero yo comprendí Porque lo conocía muy bien Y me di cuenta Se fueron sumando cosas Y me di cuenta Que esa declaración Hacia mí Que yo podría haberme sentido Muy bien Me hizo En mi corazón Fue una gran alarma Y entonces yo empecé Como a decir Bueno mira Gracias Pero no No Tú no tienes que depender De mí Yo mañana Puedo no estar en tu vida Mañana el Señor Me puede llevar a su presencia Mañana Lo que sea Me llevo a otro lado No Cuidado Una cosa es que Sientas la presencia del Señor Yo también Lo tengo que sentir en ti Somos cristianos Pero cuidado No Es demasiado lejos Donde estás yendo Entonces tuve que ir despacio Concluyendo Con esa Amistad Digamos La parte Así tan cercana De la amistad Porque me di cuenta Que me estaba poniendo En un pedestal Era como idolatrándome Y sin querer No es que Porque si lo hubiese dicho Abruptamente No La reprensión Hubiese sido también fuerte No Fue algo muy Muy suave Que a través de los años Fue ocurriendo Y yo no Soy perfecto Pero para él Yo era Wow Entonces Abbé Empezó a crear Una codependencia De mí Donde Aunque tenía a su esposa Ya me estaba consultando A mí Y a veces Le decía a su esposa No vamos a tomar Esta decisión Tengo que consultarlo Entonces No estamos diciendo Vamos a pedir la opinión Del pastor O vamos a pedir La opinión De un amigo Nuestro En común De la esposa Y el esposo Estamos como Dependiendo De lo que yo decía No, no, no Dije yo Hasta ahí Hasta ahí llegó Entonces uno dice Puede haber codependencia En las relaciones humanas Donde dos personas Dependen tanto A nivel emocional Otros a nivel espiritual Otros a nivel material Se acostumbran A codepender Otros a nivel De ocasiones Y eventos Entonces la codependencia Toma varios colores Toma varias formas Y uno tiene que comprender Cuando está Pasando la línea De lo que es realmente El amor Sincero Moral Puro Y cuando Está Codependiendo Es decir Dependiendo Ambas personas Uno del otro De una manera Exagerada Y eso es un gran problema Cuando regresemos Y ya en el último segmento Vamos a responder A esta pregunta Del otro lado ¿Qué pasa cuando Hay personas Que codependen De una organización O de un evento O de una cosa ¿Qué está pasando allí? ¿Cómo lo podemos resolver? ¿Ok? Usted está escuchando El programa Viva Mejor Con ideas prácticas Para vivir mejor En todos los órdenes De la vida Y espero que esto Pueda ayudarle ¿Ok? Y mucho En tres minutos Regresamos Concluimos el Tema de hoy O este tema De la codependencia En el último segmento Quédese con nosotros Ya volvemos 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad En amor Dinos Laxmed Disponible las 24 horas Contamos con el equipo De trabajo más actual Para la necesidad De su vehículo Hogar, tradicional O digital Servimos toda El área metropolitana De Denver Con más de 10 años De experiencia Sirviendo con amabilidad Bien equipado Excelente calidad Y bilingüe Llámenos al 303-472-5108 303-472-5108 Te saludan Kevin y Lety Villa Te invitamos A sintonizarnos Todos los jueves A las 3.30 de la tarde En el programa Los Adolescentes de la Red Abordaremos temas interesantes Que te ayudarán Y serán de bendición Para ti, adolescente No te lo pierdas Todos los jueves A las 3.30 de la tarde En 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad En amor La Escuela de Ministerios de Colorado Le ofrece cursos de formación bíblica Para su crecimiento personal Y cursos de capacitación Para el liderazgo En su iglesia local Usted puede estudiar Desde su hogar Con nuestro sistema De estudio a la distancia O en el aula de clases Si vive en Denver O alrededores Contáctenos llamando al 720-325-7282 O en Facebook A Escuela de Ministerios de Colorado Hola, somos Aarón y Kimberly Velo Invitándote a sintonizar el programa Los Jóvenes de la Red Los viernes a las 3.30 de la tarde Tocaremos temas bíblicos relevantes para ti Y te ayudarán a crecer en tu vida espiritual Así que no te lo puedes perder Los Jóvenes de la Red En Radio La Red Compartiendo la verdad En amor Hoy como todos los días Patrocina nuestro programa Iglesia La Red Red evangélica de Denver Somos una familia multicongregacional Que Dios está formando Nos reunimos durante los servicios De fin de semana Para adorar y estudiar juntos La palabra de Dios Además nos conectamos entre nosotros Durante toda la semana Y servimos a nuestra ciudad Y al mundo que nos rodea Si usted aún no pertenece A una iglesia cristiana local Sería un honor Por conocerle En Aurora estamos En el 13231 East Mississippi Avenue En Denver En el 5001 de Humatilla Street Junto a la avenida 50 Y en Arbada En el 14605 Al oeste de la avenida 64 Visítenos En iglesialareddenver.org O llámenos al 720-325-7282 720-325-7282 720-325-7282 Le esperamos Hoy es la edición de preguntas y respuestas Aquí en su programa Viva Mejor Muy bien Gracias por esperarnos Estos tres minutos Y por prestar atención A los promocionales De otros programas A los comerciales Vamos a concluir El segmento Y el programa de hoy Un par de cosas antes Una es Usted acaba de escucharme A mí grabando O grabado Anunciando Las tres congregaciones De nuestra iglesia Iglesia a la Red Si usted No es miembro De ninguna iglesia cristiana Todavía Usted es nuevo en la ciudad O por alguna razón Está orando Y buscando ¿Verdad? Otra congregación Una congregación sana Donde se predique La palabra de Dios Considere Ore al Señor Y considere Iglesia a la Red Visítenos Más de una vez Porque lleva un tiempo ¿Verdad? Hasta que uno Va comprendiendo Cómo es una iglesia local Y estamos entonces En Aurora En Arbada Y en Denver Muy cerca del downtown Así que llámenos Si tiene preguntas O vaya directamente A nuestro sitio En el internet Iglesia a la Red Denver.org Y ahí usted tiene Las direcciones Los horarios Y ahí le esperamos Segunda cosa Que tengo que hacer Y aclarar Antes de terminar Con el tema De la codependencia Que es esta última Pregunta Nos han preguntado Por qué De pronto En la Escuela De Ministerios De Colorado No hemos aceptado Algún estudiante Porque no Ha traído Su recomendación Pastoral Para nosotros Para nosotros Y para las personas Que le gustan Que le gustan O whatever Bueno Esto es lo que yo Le voy a pedir De todas maneras Hable con su pastor Es una falta De respeto De ética No comentarle Verdad A su pastor Pastor Mire Tengo esta inquietud Quisiera ir a la Escuela De Ministerio Pero para nosotros ¿Ok? Bueno Han habido Algunas excepciones A la regla Pero Justamente Recién salió El comercial Acerca de la Escuela De Ministerios Y vino esta semana La pregunta Por teléfono Entonces Ahí va la aclaración Para todos ¿Ok? Para nosotros Es muy importante Saber que usted Por lo menos Ha intentado Y usted Delante de Dios Sabe ¿No es cierto? Que no está mintiéndonos Y está realmente Pidiéndole al pastor Eso Si el pastor Le dice No No lo quiero hacer Bueno El pastor Tiene derecho A decir que no Pero No está bien Pasar por Arriba ¿Ok? Así que Como hay personas En diferentes momentos Que nos hacen Esa pregunta Ahora recordé Al escuchar el comercial Hacer la aclaración Bien Cualquier cosa Consulte con nosotros Pero ahí está Para nosotros Es muy importante eso Ahora ¿Qué es la codependencia? Aquí dice Entonces Esta pregunta ¿Qué es la codependencia? Y en el segmento anterior Hablábamos de la codependencia De otro ser humano Es lo más común Pero Le dije que también Hay personas Que codependen De una cosa Por ejemplo De un objeto Ahora Claro La respuesta De la cosa O el objeto No existe Porque No es como una persona Que puede responder Pero Cuando hablamos De codependencia De cosas Aquí incluimos Lo que Tiene que ver Con la codependencia Al alcohol A las drogas Lo que llamamos Adicciones La adicción Entra en un rubro Que tiene que ver Con la codependencia O la codependencia O la codependencia Como una forma De adicción Al trabajo Lo que en inglés Llamamos Workaholics O adictos Al trabajo En español ¿Por qué? Porque lo llamamos así Porque decimos Es codependencia Aunque el objeto En sí No tiene la culpa Pero porque Usted Piensa Que es Imprescindible En el caso De las adicciones Como las drogas El alcohol Ya entran Procesos físicos Químicos Donde Usted Sufre Si no tiene Esa sustancia Y ahí usted Necesita un tratamiento Médico Junto con lo que es Espiritual Junto con lo que es Emocional Porque es probable Que su cuerpo Ya esté resentido A tal nivel Que quizá Le cueste mucho Reaccionar A su cuerpo Sin que Al mismo tiempo Se produzcan Ciertos Aspectos Muy desagradables Que quisiera evitar O por lo menos Tratar Si De caso Si tengo aquí Inglés El arreo Un par de casos De personas Que han sido libradas De las drogas Y el alcohol Milagrosamente Como que al día siguiente Dejaron de ser alcohólicos No sintieron nunca más El deseo Por el alcohol O por las drogas Pero Vamos a ser bien honestos No Siempre ocurre eso En otros casos Claro que fueron librados De alcohol O drogas No hay más Codependencia De esas sustancias químicas Pero Fue un proceso Y Dios permitió Que Que trabajasen Con médicos Con consejeros No hay nada malo Con eso Ni uno tiene más fe Que el otro Simplemente son maneras En las que el señor Vemos que Trabaja Pero Hay codependencia A sustancias Como drogas Y alcohol En sus múltiples formas Otros tienen Codependencia De su trabajo En ese sentido De que piensan Que es indispensable Ahora Hay quienes Les gusta mucho Trabajar Yo soy uno de ellos Les gusta mucho Lo que hace Yo soy uno de ellos Pero uno tiene que Estar pensando Si lo que hago O lo que hacemos Es lo que le da sentido A nuestra vida O significado O propósito A nuestra vida Ahí Luz roja Como el semáforo Luz roja Cuidado Pare Ni siquiera luz amarilla De cuidado Roja Pare Stop ¿Por qué? Porque nuestro Nuestro propósito De vivir El significado De nuestra vida No puede estar En un trabajo Es muy importante Y la Biblia dice Que no quiere trabajar Tampoco Y un trabajador Una trabajadora Que lo hace con pasión Es generalmente Un buen trabajador Pero cuando entramos En la adicción Al trabajo Donde De ahí sacamos El significado Y el sentido Y el propósito De nuestra vida Estamos en grandes problemas Porque eso Solamente Dios Lo puede dar Solamente Dios Puede darle Significado Propósito Sentido Gozo A nuestra vida Y usted me dice Y pastor ¿Qué le parece Si soy codependiente De mi esposo Mi esposa Mis hijos? Pues es el mismo problema Claro que debemos amarlos Claro que debemos estar Dispuestos a todo Por ellos Pero Si mi esposa Mis hijos Mis nietos Mis padres Producen O otro familiar O un amigo Producen En mí Esto le da sentido A mi vida Esto es lo que me hace Despertar En las mañanas Ahí tenemos Problemas Y muy grandes Suena muy poético Suena muy bonito Pero El Señor dijo Todo aquel Que quiere venir En pos de mí Debe aborrecer A su padre A su madre Y tomar su cruz Y sígueme Dios No está diciendo Que debemos odiar Esa palabra Aborrecer Es una traducción De uno ama Menos a esas personas Porque no se compara Inclusive Con el amor A Dios Si usted dice Uy eso suena fanático No si usted tiene La experiencia De la conversión No si usted realmente Ha nacido de nuevo En Cristo No Al contrario Yo siempre digo Uno tiene esa experiencia Permanente con Dios Y la presencia de Dios En nuestra vida Si él ve que nosotros Le ponemos en primer lugar Él hace que nuestra experiencia Matrimonial Familiar Sea mucho más Enriquecedora Tenga un sentido Mucho mejor Cuando hacemos al revés Las cosas Pues al revés Nos va Ahora Cuando se trata De codependencia A eventos Que crean esto Esto tiene que ver Con que la persona Afectada Tal vez usted Adopta ciertas Conductas diarias Y no puede vivir Tranquilo Sin hacer ciertas cosas Y esas conductas Claro que también Están entrelazadas Con la conducta Compulsiva E impulsiva Hay otros desórdenes Emocionales Ahí A veces está la compulsión De voy a cerrar La puerta de mi casa Antes de irme a dormir Pero lo hago 10 veces No hace falta Hacerlo 10 veces Pero no puedo dormir Si no lo hago 10 veces Bueno hágalo Una o dos Pero ve Eso es un evento El ir a cerrar la puerta O el carro O esto que el otro Lavarse las manos Cierta cantidad de veces Ahora con el tema De la pandemia El COVID Y cuántas veces Uno tiene que lavarse las manos Hay personas Que si tenían Este problema Imagínense ahora Entonces también Hay este tipo De impulsividad Es una conducta Compulsiva La codependencia En este aspecto Por último Porque ya sé Que tenemos que Despedirnos ahora Cuando se trata De organizaciones Hay gente Que se transforma En codependiente De organizaciones De instituciones Inclusive de la iglesia Porque hay iglesias Que aprovechan Lamentablemente Este tipo de situaciones No son iglesias sanas Ahí la codependencia Se manifiesta En la necesidad Casi mentalmente En la obligación Que la persona siente De no poder Tomar decisiones Personales Sin el permiso De esa organización En este caso Digamos Puede ser la iglesia Puede ser Otro tipo de organización Y dicen No No me permiten Que yo compre una casa O me case con fulano Sultano Me ponga novio No me permiten nada Yo todo tengo que ir Entonces ya no es Una cuestión De autoridad espiritual Ya es una cuestión De abuso espiritual Salga corriendo De una iglesia Así hoy mismo Y luego eso crea Encima una codependencia En usted Donde usted se acostumbra Se impone Piensa que esa es La voluntad de Dios No quiero ofender a Dios Entonces sigue En esa codependencia Ahora ¿Hay que respetar La autoridad espiritual? Sí, claro que sí Hay que respetar La iglesia Claro es el cuerpo de Cristo Pero acá estamos hablando De una cuestión Ya que entra En la parte Que no tiene que ocurrir No puede usted Estar en una institución Sea la iglesia U otra Donde usted se transforme En la víctima Codependiente Y más que nada Dependiente ¿Verdad? Y esa persona de usted Porque ¿En qué Codepende la persona de usted? De su dinero Entonces preste atención A estas cosas Ore al Señor Y bendiciones Nos encontramos el lunes Si Dios quiere Muchas gracias Por permitirnos Ser parte de su día Esperamos que el programa De hoy Haya sido de ayuda Para usted Contáctese con nosotros Vía medios sociales O escríbanos Radiolared.net ¡Gracias!